El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya tiene lista la estrategia para atender a los migrantes centroamericanos que transiten por México para llegar a Estados Unidos, así como para quienes tramiten una solicitud de refugio. Ya tiene lista la estrategia para atender los signos de interrogación. Sí, sí, vamos a apoyar mucho a la gente, al pueblo. Es nuestra misión ayudar a la gente, ayudar al pueblo, ayudar a los pobres, dijo a su salida de la casa de transición donde sostuvo reuniones privadas con los futuros secretarios de gobernación. Sin embargo, no confirmó si se reunirá con los integrantes de la caravana migrante, quienes comenzaron a llegar a la Ciudad de México desde el sábado, y residen en un albergue acondicionado en el Estadio Jesús Martínez Palillo. Si edad decomisan envoltorios de marihuana a migrantes en los campamentos no descartan en reunión con migrantes, los futuros subsecretarios de gobernación, Zoe Robledo, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, comentaron que probablemente se lleve a cabo una reunión entre los migrantes y el equipo de transición, pero sin el tabasqueño. Asimismo, López Obrador reiteró que la estrategia de seguridad nacional, misma que aplazó hasta el 14 de noviembre, pacificará al país, minutos antes de que una mujer se acercara al Jeta Blanco para solicitarle que la ayudara a encontrar a su nieta de 16 años que desapareció la semana pasada. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México pidió a Leticia Ramírez, encargada de atención ciudadana, que atendiera el caso, a lo que la señora comentó que ya fue canalizada con el exsenador Alejandro Encinas. Sociedad Hay 7.020 migrantes en el Deportivo Magdalena Mizuka Sociedad Caravana Migrante marcha sin su promotor. ¡Suscríbete al canal!